Bueno, ya vamos directamente al contacto, como lo hacemos habitualmente, con nuestro querido amigo, el editorialista, el analista de temas policiales y judiciales, me refiero al doctor Edgardo Miller, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Edgardo? Un gusto, ¿eh? Como siempre. Hola, Pedro. Bien, bien, todo bien. Un día interesante, ¿eh? Realmente, en la previa, como quien dice, siempre hay, viste, noticias importantes para compartir y me imagino que vos también estarás atento a lo que está pasando justamente con estos acontecimientos en plena capital federal, con el caso justamente de la zona de Belgrano, que realmente está preocupando y mucho, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con el tema del asesinato del abogado, Enrique del Río, de 74 años, y su esposa, pero sí es Alonso, en Vicente López, fueron halladas en el interior de un auto de alta gama. Tema rarísimo, ¿no? Que involucra directamente a la empleada doméstica de la pareja, ¿no? María Ninfa Nina, aquí, ¿no? Una paraguaya, de 64 años, que fue quien encontró los cadáveres. Sí. Cuando se chequeó su celular, se encontraron fotos de hace un mes atrás donde estaban precisamente tomas que tenían que ver con la caja fuerte que tenía este matrimonio en la vivienda. Mirá vos. Lo cierto es que se dice que fue la entregadora, que actuaron otras personas para ejecutar el robo, que, bueno, fue directamente la apertura de la caja fuerte y llevarse una suma, no se sabe cuánto dinero. Del Río había sido policía retirado, tenía algunas inversiones. Pero, bueno, hay toda una búsqueda importante ahora, una búsqueda importante respecto a si esta mujer, bueno, obviamente la llave de la cuestión, más allá de las fotos, se encontraron las llaves de la caja fuerte en poder de Aquino. O sea que todo esto lo involucra de pleno y directamente. Directamente, claro. Fue rápida la investigación, menos mal, ¿no? Porque esto logra que se haya podido deshacer de estas pruebas fundamentales. Encontrar la llave ya realmente es una prueba que la involucra directamente, ¿no? Yo creo que son gente novata en el delito. La mujer es de condición muy humilde, vive en una casa bastante sencilla. Los vecinos la tienen como una persona intachable. Pero, bueno, no sabemos exactamente por qué. Tenía fotografías de la caja fuerte. Es un indicio de mente, como dice el código. Y da fundadas suspechas que además tenga la llave de la caja fuerte que fue robada. Así que es un tema, creo que si esta mujer se quiebra es de pronto esclarecimiento. Porque lo cierto es que la ejecución del homicidio no se la tiene en cuenta la mujer, sino que hubo otras personas. A ella se la está investigando como entregadora. Que pasa mucho, ¿no? Sí, claro. A veces alguna persona de conocimiento, empleada de una fábrica, de una oficina, de una empresa, de un banco, empleada doméstica, se produce la entrega. Así que es un tema de investigación. Yo creo que en las próximas horas habrá novedades. Pero lo cierto es que perdieron la vida dos personas de 72 y 74 años inútilmente. Un crimen inútil porque si el motivo era el robo o el homicidio... ¿Lo podrían haber hecho? El homicidio puede tener una causa. O sea, atención, el homicidio puede tener la causa central de que la pareja asesinada los conocía a los ladrones. Lo cierto es que en caso de que esto se compruebe, ya se convertiría en un homicidio crimen in causa. ¿Qué significa? Que el homicidio que se ejecuta para ocultar otro delito, en este caso el robo. Que tiene la máxima pena, tiene una pena casi de 40 años de prisión. Así que atención, con esto sí es un crimen de causa. Es como para entrar a la... Sí. Y no salir más. Sí. Claro. Llama la atención que estén los dos sentados como lo encontraron, sin ningún tipo de golpe, ni de agresividad, se ve, ¿no? Por lo menos hasta ahora, no sé, cuando terminen las pericias, qué es lo que van a detectar. Pero es llamativo, ¿no? Encontraron disparos de un arma 9 milímetros, hecho aparentemente desde el asiento trasero. Es decir que las personas asesinadas estaban con el victimario dentro del automóvil. El automóvil. Dentro del Tacama. Bueno, habrá que ver qué pasa, pero lo cierto es que es un hecho que llama la atención por las características y además, bueno, pone también en vilo que muchas veces, más allá de la confianza de esta mujer, hacía 14 años que era, esta mujer de 64, aquí, ¿no? Muchos años que estaba, claro. Hace 14 años que era la empleada doméstica. Y es ella quien realizó la denuncia de haber encontrado los cuerpos. Sí. Bueno, el otro punto tiene que ver, vamos a tocar primero los puntos policiales, judiciales, ajenos a la política, después nos metemos el tema de la política. Claro, ahora, la última pregunta que te quiero hacer en relación a este caso, ¿cómo puede haberse dado los hechos? ¿El asesino llegó con ellos al domicilio o los estaba esperando dentro del garage? Eso no se sabe todavía. Tal vez, tal vez, una especulación es que los hayan interceptado y los hayan obligado a volver. Había alguna mercadería arriba del auto, no mucha, pero una de las posibilidades es esa de que lo hayan cruzado en el camino y los hayan vuelto, o sea, que los han hecho regresar a su domicilio y ahí dentro del garage se consumó el asesinato. Sí, pero todavía no está comprobado eso. Está, está. Bueno, el otro tema que me querías comentar, sí. No, el otro tema es un tema que vengo siguiendo desde hace muchos años, de más de 20, que es el asesinato de María Marta García Belsunce. Te emita tremendo ese sí. Sí. A mí me llama la atención, que hoy la familia Carrascosa, en esta compañía Sociedad Anónima Carrascosa, Hurtic y además los Belsunce, imputan directamente a Pachelo, cuando en los juicios anteriores nunca le imputaron a Pachelo, además no hay ADN de Pachelo, hay encubrimiento marcado, sostenido, alteración de la escena del crimen por parte de la familia Belsunce. Vos recordá que a Belsunce le encontraron con cinco disparos en la cabeza y se falseó el certificado de defunción. El fiscal lo investigó por pedido de otro fiscal, Romero Victorica. Fíjate que no se la puso en un féretro, sino que se la veló sobre la cama. Se le pegaron las heridas, que eran cinco, y una marca de un tiro que no ingresó en la cabeza, sino que la raspó a la mujer. Esto fue todo reparado con la gotita, se la maquilló. Y vos sabés que es imposible, es imposible que esto haya pasado tan de largo durante tantos años y que ahora Carrascoza busque personalmente irse al otro mundo, para mí vos es un hombre mayor ya, con la conciencia un poco más tranquila. Yo sostengo, Pachelo es un hombre de avería, le robaba a los amigos, así que fíjate, ¿no? Un tipo bastante peligroso. Pero no lo tengo como un homicida y en ningún momento, a ver, si Pachelo fue el homicida debería haber habido algún elemento de ADN respecto de él. Pero claro, también está la otra, ¿no? La investigación no se hizo porque Romero Victorica le dijo a Molina Pico que no investigue, que no pasaba nada, que era como él decía. ¿Por qué Molina Pico no investigó y aceptó las órdenes del fiscal nacional de casación, ya fallecido Romero Victorica, el famoso potro? Porque evidentemente era un fiscal de categoría superior, con mucho peso dentro del sistema judicial argentino y no se investigó. Ahora, todo lo demás pareciera que para el medio, para los periodistas, que bueno, algunos no han cubierto el caso originalmente, no cuenta. Pero para mí sí cuenta el encubrimiento de la familia Belsunce, de Horacio García Belsunce, de Carrascosa y también los dichos de muchas personas que ahora lo imputan directamente a Pachelo. Lamentablemente creo que si condenan a Pachelo va a ser simplemente una condena meritoria, es decir, una condena sin mucho fundamento porque en definitiva la familia fue condenada en su momento, recordemos, con un sufrimiento. ¿Qué pasó? Esa investigación incumplieron, inclusive hay uno de ellos que falleció que incumplió precisamente la pena sin puesta y Carrascosa, tuvo muchos años preso. Entonces creo que esto lamentablemente conduce a una sin razón en lo que tiene que ver con el sistema judicial argentino, que me da pie para comentar lo que está pasando con el juicio que se le está haciendo por el famoso juicio de vialidad, se le está haciendo a Cristina y parte de su gabinete, donde se pidió una pena de 12 años de prisión, que es una pena importante, pero es un pedido de pena, atención. Cristina Fernández, vamos a aclarar los tantos. Aquellos periodistas que, especialmente en el Grupo La Nación, que hablan de la delincuenta, de la chorra, yo creo que Cristina es bastante centrada en cuanto a que no las ha demandado, porque vos sabés que la Constitución Nacional, y esto no es ponerse a favor de Cristina, pero vamos a hablar como se debe hablar, un periodista judicial, en este caso yo soy un abogado, y la Constitución Nacional te garantiza la doble instancia. Es decir, existe el principio de inocencia, que esto significa que hasta que no haya una sentencia pasada en la teoría de la cosa juzgada, vos sos inocente. Entonces, evidentemente hay muchas pruebas, yo creo que el fiscal Luciani cometió un gravísimo error, que es ir a jugar con el juez a la quinta de Macri, yo creo que los fiscales se deben cuidar muchísimo de esto, creo que también se deben cuidar mucho los jueces, porque evidentemente la política, el Poder Ejecutivo y el sistema judicial está muy pervertido. Por eso no funciona la justicia y por eso 20 años después, en un banquillo está Pachelo, acusado de un crimen, cuando todo el aparato, la maquinaria judicial fracasó. Porque cuando vos no esclarecés un crimen y pasan tantos años y después te lo intentás esclarecer, es un fracaso del aparato judicial. Más allá que vos me podrás decir que en otros países del mundo se descubren crímenes 20 años después, 15 años después, 30 años después. Hay muchos programas de televisión de investigación que lo demuestran. Pero lo cierto es que Cristina Verón tiene una imputación, un pedido de pena, que obviamente va a resolver el tribunal. Y también se van a resolver en la casación las impugnaciones, las recusaciones que se han presentado. Lo que me parece que está muy fuera de lugar es la intromisión de algunos funcionarios, especialmente el presidente de la nación. La verdad que desafortunadamente se ha manifestado de la peor forma respecto al fiscal Luciani, en cuanto que dijo que todavía no hizo lo mismo que Nisman, que para él, en este momento de su vida, el presidente se suicidó cuando en algún momento sostuvo que era un asesinato, el que bueno, lamentablemente no se está llegando a ningún muerto. Hoy le contestó la jueza Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, y le dijo que era un despropósito. Es fuerte evidentemente lo que plantea el mandatario de la Argentina, porque descoloca a gran parte de la sociedad que estaba muy preocupada pensando de que esto se iba a tratar con un mínimo de seriedad y evidentemente esto genera más confusión, ¿no, Edgardo? No, es que no puede... A ver, la intromisión del poder ejecutivo, cualquiera de los otros dos poderes, es algo que afecta la gobernabilidad y el sistema democrático. Hay división de poderes en la Argentina. Sí, yo un poco se lo pregunté directamente hace un ratito al constitucionalista, al doctor Daniel Zapsay, que él viste bastante claro en esos conceptos y que de pronto me generó una duda de comparar lo que es el tema del accionar de la justicia con el tema de los fueros. Yo fui puntualmente a eso porque varios oyentes y televidentes me preguntaban, preguntarle qué opina de esto, del otro, viste, que la gente a medida que uno va estableciendo un diálogo con los invitados o los entrevistados, te va haciendo determinado tipo de preguntas porque realmente quiere conocer. Esto genera muchas dudas de gran parte de la población cuando justamente un hombre de la política conocedor de la gravedad de estas cosas que han sucedido en la Argentina empieza a embarrar la cancha al mismo, ¿no? Sí, además el profesor volvió a dar clases en la política. Sí, lo comentamos hoy temprano, sí. Claro, profesor de teoría del delito. La teoría del delito es una parte fundamental de lo que tiene que ver el derecho penal. Claro. De grandes profesores, yo tuve de profesor a Binder, Alberto Binder, uno de los grandísimos profesores que tiene el derecho argentino, autor de la reforma del Código Penal de Guatemala, un hombre que ha trabajado mucho, que hizo la primera reforma del Código Procesal Nacional a propósito de la justicia nacional, que tuvo media sanción. También tuve a Julio Maier, uno de los más grandes procesalistas. Claro. Tuve grandes profesores, ¿no? Evidentemente lo que estamos diciendo, lo que estamos señalando al respecto es un tema de muchísima gravedad institucional porque, a ver, los fueros, también se puede producir el desafuero de una persona. Se ha hecho. Ha debido a lo desaforaron. Por eso. Se puede producir el desafuero. Ahora. Pero igual al no tener mayoría, me lo comentaba el doctor Zabzai, eso es imposible, evidentemente, de lograr, ¿no? Y nunca se sabe. Claro. Depende de otros factores, ¿no? En política, toma dos, no es cuatro. Presta atención. En política, por ejemplo, Manes no votó a favor del juicio político. Por eso. Que hay un enojo tremendo entre los propios miembros de la UCR, ¿no? Y de la coalición que establece la oposición. Por eso digo, política dos más dos no es cuatro. Por eso. Puede ser dos más dos, siete. ¿Cómo? Sí puede ser siete. Porque lamentablemente así funciona. Claro. Ahora, esto se va a prorrogar hasta largo. Como te dije en la columna anterior, no va a ser proscripta Cristina Fernández. Va a haber algunas marchas de apoyo, no una muy gigante todavía que están perteneando, porque es parte de la campaña también. Sí, sí. Porque mucha gente no se dio cuenta. Claro. Esa salida al balcón, esos saludos. Claramente, ahí está demostrando una intencionalidad marquetinera con la campaña política que se vecina, que ya está en marcha, ¿no? Totalmente. Yo creo que irá a la provincia de Buenos Aires, más allá de los pronósticos. Claro. Tiene su buen caudal de votos. Cristina Fernández es una persona muy inteligente. No la desprecien. Claro. No den la elección por ganada a la oposición, porque la oposición tiene muchos problemas. Claro, ahí está el otro tema, ¿no? Sí. En realidad, aquí hay, no sé, pareciera ser que cada uno quiere reivindicar su pensamiento. La doctora Carrió de un lado, Morales del otro, Bullrill del otro, Vidal, Darreta. Bueno, hay muchas cosas que, a ver, la oposición dejó muchas cosas que están muy mal hechas cuando fue gobierno. Claro, porque quieren, de alguna manera, varios vistas que intentan remontar cosas que han hecho mal y que, bueno, saben que estuvieron mal dentro del concepto de ver cómo reestructuraban ciertas cosas que no lo implementaron. Pero tenés un montón de debilidades, ¿no? Y de contradicciones entre ellos mismos. Entonces, como que no hay sustento de lo que se está planteando, ¿no? Y aparte, bueno, lo demuestran como van actuando muchos de ellos, que solamente hablan con un sector determinado del periodismo porque saben de que no le van a hacer determinadas preguntas que lo van a poner, viste, en una situación compleja y que van a tener que responder y aclarar esas cosas, ¿no? Se escabullen muchos de ellos, inclusive cuando nosotros los convocamos para charlar o dialogar o que nos comenten a ver cómo piensan resolver los determinados problemas irresueltos que tienen en sus distritos, se asustan de esa situación, ¿no? Porque saben de que vienen de una cuestión de serias ineptitudes cometiendo mandatos que han justamente siendo, haber sido manejados por ellos mismos, ¿no? No, totalmente. No sé si la solución pasa, porque en definitiva se habla de hacer una unidad que no va a existir nunca, no va a haber unidad. Macri y Cristina son el agua y el aceite. Me parece bien que haya distintos sectores políticos. Hoy es una política frentista, ya no es una política partidaria. Antes existían dos partidos importantes, el Partido Justicialista y el Radicalismo y una tercera fuerza, ¿no? Que pasó por muchas manos. En algún momento fue el partido de la UCD, Álvaro El Sogaray. En otro momento, la tercera fuerza fue el partido intransigente, el doctor Allende. Pero hoy... Hay fricción y también hay descontento interno y hay fracturas. Lo tuvimos acá en la semana al doctor Maslatón y nos planteó también ese quiebre de la coalición que tenían, que habían conformado algún sector de los liberales con el propio Javier Milay. Eso te está hablando a las claras que no hay claridad dentro también de la política argentina porque no se ponen de acuerdo ellos internamente. Imagínate lo que pueden hacer siendo gobierno, ¿no? Bueno, yo no sé si... pero Milay tiene buena medición. En una última encuesta que se midió en la provincia, fueron ganadores... no, perdonen, una para Nación y otra para Provincia, ganó Kicillof y la otra la ganó Milay. Yo creo que Milay es un producto de gran marketing que está con una base de sustentación que tiene que ver con el kirchnerismo, no me queda ninguna duda. Es un aparato que se está creando para quitarle votos al matrismo, de esto no queda ninguna duda tampoco. Pero yo no sé si Milay tiene el target suficiente, porque a veces para ser ministro de la Corte en su época necesitaba tener 20 libros publicados, haber sido profesor. O sea, tenías que tener una trayectoria. Y Milay no la tiene. Mirá lo que pasa con Alberto Fernández. Aquellos que no tuvieron cargos ejecutivos. Alberto Fernández, lo máximo que había llegado que era jefe de gabinete. Si no tuvo un cargo electivo, no fue intendente, no fue gobernador. Y eso se nota mucho a la hora de estar frente al gobierno. De tener que tomar resoluciones importantes, ¿no? O sea, que no están a las alturas de las circunstancias. Además es preocupante que, por ejemplo, en el caso de Alberto Fernández, se contradiga tanto. Eso es un tema muy delicado. La psicopatía que tienen algunos dirigentes políticos es muy compleja. Es digna de un estudio. Inclusive ya se han expedido, han hablado médicos y psicólogos, psiquiatras al respecto, ¿no? Dando claridad absoluta en cuanto a lo que pasa por la mente o los cerebros de algunos políticos y dirigentes del país y también del mundo, ¿no? Yo no sé si seré una persona que está en su sano juicio por las contradicciones que tiene. A ver, no se puede apoyar a rajatabla, al líder del partido que gobierna, que es Cristina Fernández, siendo presidente. Y también me parece que esta firma que hubo de cuatro presidentes, apoyando a Cristina, entre ellos el presidente de México, López Obrador, no sé si esto es conveniente. No está bueno, ¿no? Esto no es el caso de Lula, a ver. Porque es una intromisión en los problemas de otros países, ¿no? Evidentemente eso es muy delicado. No sé si es una intromisión, pero no sé si es... A ver, si es un elemento contundente. Yo creo que lo que es un elemento contundente es precisamente la opinión pública. Claro, bueno, fundamental. Ahora, al respecto de esto, no me quiero olvidar de un caso que es muy importante, que yo lo cubrí en su momento, que es el caso de la escuela de yoga, la escuela argentina de yoga. Sí, bueno, está acá cerca nuestro, ¿no? O sea que yo lo conozco muy de cerca porque lamentablemente un familiar de una persona conocida estaba justamente... Había sido coaptada. Claro, y costó mucho poder hacerle entender a esta chica realmente donde estaba metida, ¿no? Mucho padecimiento de la familia, de los padres que trabajaron denodadamente para ver cómo hacían para poder apartarla de esa secta que le generó un drama a toda la familia, ¿no? Hay que decir que cuando la causa la tuvo el doctor Vergés era permanente el acoso al juez con orquestas en la puerta de tribunales. Yo en ese momento, sí, estaba muy acreditado, pero en ese momento tenía la base en tribunales. Impresionante todo lo que se trabajó para que la causa quedara en la nada. Para nada, claro, sí. Porque había presiones de políticos argentinos. Esta familia me lo comentaba de hace muchos años, ¿no? Bueno, y fíjate vos que ahora, que esté implicado, porque Plácido Domingo, cuando vino a la Argentina, utilizó los servicios de las geishas. Claro. Es decir, las mujeres que se prostituían para beneficio propio de Perkovic y compañía, salió de mentir esto. Pero hay que recordar que en su historia, Plácido Domingo, notable cantante, fue denunciado en reiteradas oportunidades. Hasta el punto que tuvo que dejar Estados Unidos y la presidencia de una escuela muy famosa pagando 500 mil dólares de donación para que no continúen las denuncias de abuso. Inclusive, hay una soprano uruguaya que fue muy famosa en su momento, detrás, precisamente, bueno, del apoyo que le daba Plácido Domingo, que tenía la única intención de acostarse con la mujer, que fue, bueno, hace poquitos días salió una nota muy interesante sobre ella, que ahora Plácido Domingo no se haga el desentendido. Y que aquellos que todavía están bien asustados, muchos, porque hay nombres muy pesados. Muy pesados, sí. Personas reconocidas, ¿no? Muy reconocidas, pero muy reconocidas. Atención con esto. No sé si la justicia llegará tan a fondo, porque obviamente, cuando pasa el tiempo, empiezas a preocuparte de que no va a haber justicia. Pero bueno, una secta, millonaria, tenía un millón de dólares dando vuelta por ahí. Todos los mensajes, las grabaciones, porque se hizo una muy buena investigación. Una clínica trucha, la captación. Bueno, es algo que funcionó durante muchísimos años, más de 30, y que la justicia lo tuvo para cerrarlo. Pero como que lo dejó pasar, de alguna manera, si no fuera por la intervención ahora de los Estados Unidos, que realmente vieron justamente la extensión, justamente, de esta secta hacia los Estados Unidos, y ya la venían investigando hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, están las otras sectas que vienen de Estados Unidos para acá, ¿no? También, claro. Atención, habría que investigar también, ¿eh? Aquí en la Argentina, en los 70, se instaló Los Niños de Dios, como una organización dedicada a la juventud. La dirigía Carlos Martínez Pegoraro, Gietro, se hacía llamar Gietro, que estaban amparados en la iglesia de paternal. Bueno, con los años, Los Niños de Dios, que creció mucho en la Argentina, que es una secta originaria de Estados Unidos, fue allanada, investigada, por secuestro de menores, por trata, por prostitución. Yo te digo, yo conocí mucho esa secta, porque conocí a Martínez Pegoraro, a Prego, y fui a alguna reunión, porque en su momento, vos hablabas con esa gente y creías que era verdaderamente un grupo de personas que tenía la mejor intención, época del Frogger and Power, época de los hippies. Esto ocurrió en los 70, y se esclareció muchos años después. No digo más, llegaron a grabar un disco en la compañía Phyllis, una compañía holandesa. O sea que te digo, no es tan sencillo hablar de sectas en la Argentina, porque bueno, así es la cuestión. Pero hay que dejar en claro, ojalá que perdure la investigación que tiene que ver con la Escuela Argentina de Yoga, que se termine de una vez esta captación de personas. Porque hoy, lamentablemente, hay muchas cuestiones que, bueno, están vinculadas con la trata sexual, con, fíjate vos lo que son las páginas, donde mujeres muy conocidas venden sus fotos, contenidos de interno. Mira, en Salta se produjo un tema aberrante, un gendarme, TB de Iniciales, que prestaba servicio en un batallón allí en Tartagal, pidió servicios a una trabajadora sexual, es decir, una videollamada, y cuando se produjo la videollamada, primero no quería pagar el tipo, y después le empezó a decir que la mujer esta, la trabajadora sexual en la videollamada, actuara como una nena de 7 años, con la cual estaba muy caliente. La exhibió allí, era la hija de su mujer, bueno, gracias al esfuerzo que hizo esta mujer, que grabó la captura, el gendarme fue detenido. ¿Por qué? Porque no hay control sobre esto. A ver, cada uno puede hacer de su cuerpo lo que quiere, en el ámbito privado, artículo 19 de la Constitución, pero de ahí a que no haya ningún tipo de control, de ninguna naturaleza, se le da pie a que ocurra cualquier cuestión que está, no solamente peleada con la ley, que es ilegal, sino también con la forma, la ética, la moral. Y es donde está la peligrosidad de estos casos, puntualmente, a lo que se van dando. Claro, claro, es un tema muy serio, pero bueno, es un tema para seguir adelante, en la Escuela Argentina de Yoga, hoy se habla menos. Sí, como que viste, se va entibiando la cosa, y después se enfría totalmente, ¿no? Es que hay mucho dinero en efectivo, imagínate cuánto habrá por ahí, dando vuelta, ¿no? Sí, eso, eso es lo otro, depende de la tarasca que va, y viene por arriba, por abajo, ¿viste? Entonces ahí, tal vez se va descomprimiendo la situación, pero esperemos, como vos decías, que esto se aclare lo antes posible, para llevar claridad a la ciudadanía, y evitar justamente estas situaciones que son dramáticas, que destruyen familias, hogares por todos lados, ¿no? Exactamente, Pedro, así que bueno, finalmente, el 5 de septiembre se reanuda el juicio por la causa vialidad, seguirán los alegatos, después venderán las réplicas, hasta llegar seguramente a diciembre, donde tal vez haya sentencia, tal vez no, hay que ver cuál va a ser la postura de la defensa, ¿no? Que dicen algunos que estuvo media flojita, ¿cómo la viste vos? ¿Cómo la analizaste? ¿La defensa de Cristina? Exacto. Bueno, lo que pasa es que es más política que jurídica, por eso, claro. Vos fíjate que lo de Cristina es más político que jurídico, claro, claro, no sé si es flojita porque Verali es un gran abogado, no puedo decir otra cosa, cosa de Verali, que es un gran abogado. Pero bueno, ahora hay que ver qué pasa, ¿no? Claro, hay que ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos y qué repercusión va causando en las próximas horas todo esto que ha acontecido en estos días, ¿no? Exactamente. Va a tener una influencia puntual ahí. Bien, Edgardo, buen fin de semana, pasalo genial y estamos en contacto, como siempre, en este recurso de la semana, querido. Un abrazo muy grande, Pedro, a los oyentes del Glóbulo, que nos están viendo en todo el mundo, y bueno, son las noticias, hoy tuvimos muy judicial, muy completito, te mando un abrazo. Igualmente, que andes bien, gracias. El doctor Edgardo Miller, como siempre, haciendo su evaluación de los temas que van desarrollándose y aconteciendo en esta parte del plan. Galáctica, lo que vos esperabas para...